Hola a mis amigos rumis, bienvenidos a un nuevo tutorial. En el vídeo de hoy os traigo un marca páginas súper original y divertido y creo que os va a encantar. Los materiales que voy a estar utilizando son estos de aquí, voy a utilizar lana sintética, caricia frescor, en beige, blanco y turquesa. También necesitaremos un gancho 2,5 milímetros, tijeras, una aguja lanera y un marcador de puntos. Y eso es todo lo que vamos a necesitar. Bueno, en verdad no, porque le voy a hacer una carita y le voy a poner dos ojitos de plástico y le voy a bordar la boca con hilo negro y los mofletes con hilo rosa. Pero bueno, como es opcional, pues cada uno que haga lo que quiera, ¿vale? Con la cara. Así que, venga, va, vamos a ver cómo se hace. Vamos a empezar con 10 puntos cadeneta. Con el beige. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora saltamos las dos primeras cadenas y hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos bajos y en el último un aumento triple. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos bajos. Y en las dos cadenas que hemos saltado al inicio hacemos el aumento triple. 1, 2 y 3. Vamos a cortar el hilo que nos ha sobrado y ahora empezamos la siguiente vuelta. Hacemos 1 punto bajo, ponemos el marcador y vamos a repetir 1 punto bajo en cada punto todo alrededor hasta dar la vuelta por completo. Y las vueltas que vais a dar haciendo 1 punto en cada punto os lo dejaré aquí abajo, ¿vale? El número de vueltas que tenéis que hacer. Todas las vueltas son iguales. 1 punto en cada punto. Y entre paréntesis os dejo siempre el número que queda de puntos al terminar cada vuelta. Vale, ya tenemos todas las vueltas, quitamos el marcador y ahora vamos a iniciar un cambio de color. Hacemos 1 punto bajo con el beige y nos enganchamos con el blanco y cerramos el punto con el blanco. Ahí. Y ahora hacemos el cambio de color. Y delante hacemos un punto bajo, que es nuestro primer punto bajo. Si queréis lo marcáis. Y ahora mientras perdemos los dos hilos del cambio de color, haremos una vuelta completa haciendo un punto bajo en cada punto. Quitamos el marcador y ahora haremos un punto bajo, ponemos el marcador, 2 y 3 puntos bajos y una disminución. Y repetimos los 3 puntos bajos y la disminución hasta dar la vuelta por completo. Vale, haremos 1, 2, 3, disminución, 1, 2, 3, disminución. Quitamos el marcador y hacemos un punto bajo, volvemos a poner el marcador y repetimos el punto bajo en cada punto hasta dar la vuelta por completo. Quitamos el marcador y ahora hacemos un punto bajo y ponemos el marcador. Otro punto bajo y la disminución. Y repetimos los 2 puntos y la disminución hasta terminar toda la vuelta. Quitamos el marcador y ahora hacemos un punto bajo en cada punto hasta dar todas las vueltas. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a cortar este hilo bastante, bastante, bastante largo. Vale, hacerme caso, dejarlo muy largo porque luego le vamos a hacer cadenetas y se van a coger a la mitad. Vale, y lo cortamos. Y ahora vamos a cerrarlo, vamos a cerrar la pieza pasando el hilo de un lado al otro. Así. Vale. Y el último puntito. Ahí. Ahora vamos a pasar por dentro y salimos por el centro. Y ahora podemos dejar el hilo si queréis simplemente que sea un hilito, ¿vale? Tan largo como queráis que sea el, depende de lo que sea el libro o la libreta, depende de lo largo que sea, pues lo podéis dejar de un largo o de otro, ¿vale? Para que haga de marca páginas. Y por otro lado le podemos hacer puntos cadeneta. Vale, cogemos aquí, hacemos así y empezamos a hacer puntos cadeneta. A ver, cogemos el gancho, enredamos, damos una vuelta y hacemos el punto raso. A ver si quiere entrar. Ahí. Vale, y a partir de aquí ya podemos ir haciendo cadenetas. Y podéis hacer tantas cadenetas como queráis, depende de lo largo que sea. La página o el libro o lo que os guste, ¿vale? Y si no, pues lo dejáis como hilo, como prefiráis. Yo lo voy a dejar como hilo y así os complico menos la vida. Vale, entonces el largo lo vamos a dejar y luego decidiremos como lo queremos de largo, ¿vale? Y ahora vamos a hacerle el papelito de la punta. Bien, para el papelito no es muy grande tampoco. Vale, vamos a hacer un cuadradito. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos cadena. Saltamos los dos primeros y hacemos cuatro puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Y ahora punto cadena, giramos la pieza, saltamos un punto y hacemos cuatro puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Y esto lo repetimos hasta que tengamos, o sea, la última fila la vamos a repetir hasta que tengamos el cuadrado hecho, ¿vale? Aquí os dejo el número de filas. Vale, cuando ya tengamos las otras filas, ¿vale? Nos vamos a volver y vamos a hacer un punto bajo por todo el borde, ¿vale? Así, por todo el contorno. Hacemos aquí en las esquinas un punto, un aumento para poder girar bien y hacemos todo el contorno, ¿vale? Aquí en la punta un aumento. Y cuando tengamos este hilo de las cadenas de inicio, pues lo vamos metiendo por dentro de los puntos también. Vale, en la punta un aumento y ya terminamos de tener todo el cuadradito listo, ¿vale? Y aquí en la punta el aumento. Y listo, ahí tenemos el cuadradito hecho. Ahora, el hilo de las cadenas lo cortamos, si os ha sobrado hilo, y cortamos el del ovillo también. Y lo sacamos. Bien. Vale, cogemos la hojita esta, el papelito este. Aseguramos el hilo a la parte de atrás, ¿vale? Y hacemos un nudito. Ahí. Y vamos perdiendo el hilo por dentro de los puntos. Ahí. ¿Vale? Y lo cortamos. ¿Vale? Y ahora vamos a coger el libro para el que lo vamos a usar. ¿Vale? Esta es una medida estándar típica del librito, ¿vale? Y lo vamos a medir. Vale, lo quiero hasta aquí. ¿Vale? Entonces me sobra todo esto. Voy a cortar la mitad del hilo. Y la otra mitad lo voy a utilizar para coser este hilo a lo que sería el papelito de arriba. ¿Vale? Entonces, con el libro de referencia me voy a ir aquí, aquí a la parte de atrás y voy a enganchar el hilo. midiendo más o menos por donde quiero que quede, ¿vale? Porque yo lo que quiero es que quede el papelito fuera y el sobrecito este, la bolsita dentro, ¿vale? del libro. Entonces me miro que no se vaya a salir por debajo tampoco y que esto quede aquí arriba. Entonces, ya marcándome que lo quiero así de largo, aquí hago un nudo. Uy, se me ha salido el hilo. A ver, vamos a hacerlo bien. Porque cuando se abre ya no hay manera de pasarlo por la aguja. Mira que la aguja es grande, ¿eh? Mira otra vez. Pues nada. Ahora. Ahora. Vale. Pues ahora sí hacemos el nudo. Apretamos fuerte y volvemos a hacer otro nudo. Qué pesadita está la aguja, oye. Vale. Y pasamos el hilo aquí a la parte de abajo. Y lo cortamos. Ahora, aquí le podemos poner una gotita de silicona caliente para que no se vaya a mover el hilo blanco que hemos cortado. Aunque ya le hemos hecho dos nudos, no debería de pasar nada, pero es más que nada por precaución. Vale. Lo metemos hacia adentro. Ahí. Y ahí le ponemos una gotita de silicona a esto. Y luego lo pegamos recto y pegamos el hilo ahí. Para que se quede más fuerte. Y ya se quedaría hecho el marca páginas, ¿vale? Y yo para hacerlo más cute, porque todo me gusta que sea bastante cute, le voy a hacer una carita. Así que... Uy. Es que la silicona lo llena todo, ¿eh? Todo lleno de silicona. Vale. Pues vamos a hacerle la carita, que es súper fácil, ¿vale? Ya que está caliente la pistola de silicona, vamos a pegarle dos ojitos de plástico a la cara. Aquí a la parte frontal. Esta. Que no se nota el cambio de color tanto. Vamos a pegarle dos ojitos. De plástico. Quitamos el pelito de golfo para variar un poco. Y le ponemos un poquito de silicona. Y lo pego. ¿Vale? Y ahora con el otro igual. De verdad, hoy no quiere colaborarme. Y todo porque me ha dado pereza coger las otras pinzas. Así que nada, le voy a volver a poner silicona. Y lo pegamos bien. Ahí. Vale. Esta es la silicona que veis que se ha salido un poco por fuera. La quitamos antes de que acabe de secar. Y listo. ¿Vale? Y ahora le vamos a bordar toda la carita. Con el hilo negro le voy a bordar la boquita. Voy a pasar un par de veces para que sea más oscuro el hilo. Y ahora me voy al otro lado y hago lo mismo. ¿Vale? Me voy con el hilo a la parte de abajo. Hago un nudo. Y lo pierdo por dentro de la pieza. Y cortamos. Y con hilo rosa le bordo los coloretes. Aquí al lado del ojo. Y bueno, pues así quedaría. ¿Vale? Lo metes por donde la fecha, por donde vayas. ¿Vale? Y quedaría así. Quedaría esto por fuera. Y el librito quedaría así. ¿Vale? Este es un libro de preguntas que me he comprado con mi pareja. Y es súper chulo. Os lo recomiendo un montón. Lo venden en Amazon. En la descripción del vídeo os dejaré el enlace si lo queréis comprar. Está súper chulo. Son preguntas básicas para rellenar con tu pareja. ¿Vale? Y bueno, pues esto quedaría aquí. Y tú pues lo abres. Y ya te dices por donde vas. ¿No? Y listo. Así que nada chicos. Pues este es el resultado final de nuestro saquito de té. Espero que os guste mucho. Y si te ha gustado no olvides dejarme un like y un comentario para saber que te gustan este tipo de proyectos. Y si todavía no estás suscrito, suscríbete activando la campanita para que YouTube te notifique cada vez que subamos contenido y no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Y si me quieres dejar un mensajito me lo dejas en Instagram y te contestaré lo antes posible. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Adiós. Adiós.